Música El sol se despega, el espejo es la tierra, mira la que espera, levanta a sus cosechas Música Dentro de los hombres, un sueño camina con luz verdadera, eterna fantasía Suenan las miradas, dulce de rodilla, la hoja de mis señores, una sola semilla Música Segundita Música 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 Desnudos en acechados y alegrías, al Cristo en la vida, es la esencia de la vida Música 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 Música